¡Suscríbete al canal! Dime ahora, ¿qué has logrado con decir? Que tú nunca me quisiste, que solo te divertiste Si en verdad tú no has podido a mí sacarme de tu mente Y me llevas tan presente que solo hablas de mí Porque mientes diciéndole a todos que ya no me quieres Pensando que puedes sufrir mil las ganas De estar a mi lado por toda la vida No me extraña que a veces te digas que fui solamente Un sueño perdido, una fantasía Y algo que ahora se ha vuelto cenizas Desde ahora que te han visto por ahí En lugares donde fuimos Recordando lo que hicimos De que te sigo